este señor como se llama en el top 8 está jugando nuestro salvador dani hype vale que va a 1-0 no preguntes por qué dani hype pero será top 4 creo sí sí es top 4 es top 4 a ver si vale 7 34 47 está guapo eso de meterle turbo con él con él con la reproducción no se pegan la puñetera vida tío damos un segundo estoy comprobando todo si va bien un segundo yo los tengo ya que han puesto la cámara ya viene no sé cómo vas tú 7 34 47 no me he movido le he dado y le he parado apoyo es que me he movido 735 30 has movido cariño dónde estás ahora 735 30 realmente cariño está en otro país está en peñaflor 7 7 34 52 53 54 dani han dae han que va en teoría esto debería ser bachillerato de ciencias versus bachillerato de letras intentar averiguar quién es quién no pero en serio hostia janemba contra la esta mira la cara del otro eh el otro realmente no lo ve pero tiene miedo en los ojos o sea tienes que quitarle los janembas y matárselos teoría el matchup va a ser eso va a ser bajar freezer y va a decir hola ves ese janemba para tu puto culo en teoría debería ser eso si gana dani hype es héroe nacional eh bueno yo ya lo he visto no te quiero hacer spoiler gana dani hagan dani hype puede ser o sea si sale si sale el planning como tiene que salir puede ser muy buena partida también te he visto que el dani hype lleva bulmas de base obviamente me parece si se las he visto antes me parece lógico vamos a ver hay que pensar que joder que si no ande ande vas si te tiras todo lo freezer y todo y necesitas cualquier cosa que te quemas el mazo rápido te recuerdo son 36 menos dos cada turno menos otras dos que te buscas te quemas la baraja unas velocidades no me gusta la cámara de las vidas me parece una pedazo de mierda está muy mal puesta o sea no me parece mal para lo que está hecha pero me parece una pedazo de mierda lo mal puesta que está y escribí la foto de como estaba montado y la gracia supo que estaba como entre mesa y mesa han dejado un hueco y han puesto como un plástico y queda como super cutre creo que para la cámara pues bueno pero es que está muy mal puesto o sea yo creo que se puede organizar mejor la cámara no está mal pero se puede poner mejor a ver lo bueno que tiene es que prácticamente lo comenté ayer el el de migra entra super free porque no vas a usar el efecto de las bolas de dragón si porque para que quieres darle desmila tus namekianos tus namekianos ganan más 10 namekianos force toma mi cami pega de 13 te imaginas que lo tiene que usar en algún momento te baja los 4 super combos y te mata con eso roba descarta ah se ha empezado ya si 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 avisa está por el estoy por el 737 738 joder calma caguero calma los tapetes son feísimos no me gusta ninguno no se a mi no me gustan te miro la mano el baja que le quitas claro vale ya estoy la pan no le va a quitar la la cronada es que el si le pegas al si le pegas al si bajas el la sobra apoyas esta el baja el baja el de critical ese es muy bueno es cuando lo haces cuando lo haces cada una carta del rival lo puedes bajar gratis bastante bueno osea ese freeser esta super infraronado pero es bastante bueno pan pues le ha atacado le ha hecho mucho daño ahí le jode el ciclo muy vasto osea la baraja esta muy bien la baraja esta muy bien pensada si esta chula en teoria el de mi el janema si juega defensivo y tal deberia de poder ganar pero claro si te miro la mano y te voy quitando cosas si pues te jodo digo compañero también si has pegado un doble strike y todo le puedes meter mucha presión ya tienes el freezer de critical que es super doloroso lo único que ha hecho es recuperar un una mequiano de la mano no mequiano es mi hermano sale todo es un solo tío que hace a buscan el deck te enseño la mano ala cagame en el pecho hostia vaya mano de mierda lo otro también osea el deck lo lleva lleno de mugre ves ese problema de la spam por ejemplo ahí pierdes valor pero es osea lleva lleva como llevar a cuanto 7 o 8 cartas de mugre de full de dendes camis y demás es que llevar tanta mugre llevar tanta mugre en el deck duele de los dos deseos a la mano de los dos deseos a la mano fiesta vale sin duda te convoco con los dos te pego con los freezer convo con ellos lo que sea y para tu puta casa nada esta partida en teoría ya está bastante decidida eso no se que hace eso lo petas y te tiras un fusel de coste 4 el deck al cementerio pues básicamente te tiras el el que tu quieras te tiras o el de 4 el que peta campo o el de mano o el de o el critical pero vamos llevarla llevar como llevar la mano llena de mugre es que tampoco te ayuda osea llevas champas llevas champas lleva cronoas lleva dendes lleva camis lleva pan si no se yo el mazo no me tendría que convencer como lo llevan montado no yo prefiero llevar tapio de banquillo lo que digo y ya está si es que no se no metas tanta presión al final vas muy rollo vas muy del rollito de etio que te voy a pegar pero como que no funciona claro tienes que jugar tú rápido no te jode claro osea estás metiendo prison a janemba a mil eso es malo eso por tanto no es bueno aprende aprende con loma perfecto es que no se llevará cuantas es que de hecho lleva 10 cartas de mugre osea 4 de esas obviamente las double ram no son mugres son super necesarias porque si no pero la cronoa si si cronoas yo llevo una cronoa de base y ya está si una está bien es que ya es una cronoa de 2 camis cagas mucha mierda lleva también los toki toki de banquillo para buscarlos osea al final se ha puesto muy de moda el rollito ese llevar toki toki en janemba a mil para poder buscarte lo que necesitas en plan wow soy maestro de las estrategias y llevo un montón de cartas que me permiten buscar pero al final el que te ataquen a la mano siempre te afecta siempre 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 tanto esta como son rohan control te hacen trizas la baraja ojo la bulma si si bulma muy buena porque te ha reciclado dos gordos y es que el el lamechiano es coste 3 y el demigra si el lamechiano es coste 3 es super importante eso si no no podrías reciclártelo como un super combo normal pillas 2 y convoco la bulma pagas de 15 si obviamente te la quitas de la mano te la quitas al campo y creo que se ha robado el demigrao puede ser eso que son todo lo que sea no he hecho el realm ni nada claro tampoco te iría de sparking la baraja eso es muy importante no tiene nada con sparking claro bueno el counter pero bueno lleva lleva a senron que lo juega no tiene energías pero bueno no probamos overreal no puedes jugar más allá del demigra si pero el demigra también es un finisher es como tú eso se mueve ala janemba a tomar por culo no le va a quitar el janemba para decir campeón a tomar por culo goku le quita un ciclo está haciendo cuentas 2 plus 2 2 plus 2 es 4 menos 1 the streak with mats is this man con la tontería está dormida ya el janemba si si claro es que ten en cuenta que le ha jodido toda la mano llevaba mano de mierda es que es el problema mucha gente se emperra con esta mierda de jugadas de voy a hacer esto y voy a jugar toda la utilidad del mundo y a veces es malo tío o trono a veces ten perras que la janemba es muy buena porque milea y quieres llevar un montón de cosas para contrarrestar el resto de metadex pero a veces no puedes tener un deck que sea bueno contra todo ahora me pegas al líder y le inflas la cara a una velocidad de hostias que no es ni medio común si pedro de 15 tiene un control en la mano el otro no tiene el efecto del janemba tiene un control en la mano debería de sería chulo que ya bueno imagínate que iba sin láser puede que lo lleve si super necesario me río porque me robó una mano de mierda yo me cabrearía por decir soy giliboyas por llevar semejante cantidad de bazofia tío es que no sé o sea es 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 grave que la gente lleve la mentalidad de que la janemba mil se juega sola y que es de tontitos tiene sus cosas obviamente va a esperar a ver si no se quiere a miliar tendría que meterle este turno solo pillo un deseo imagino que no quiere pillar nada más por no pillarlo ¿sabes? tía 2 no sé qué le queda en la mano en teoría se quedaba el cami sí pero no le puede milear no le puede milear porque creo que no tiene nada ahí está robando y que baja el cami petacampo vale me refiero pero no tiene nada para milearlo es lo importante no este turno puede ganarle sí y es que al revive si le quitas mano bajo te miro la mano ahora puedes bajar también el janemba gorda no pasa nada compañero menos el vejito bajas el vejito bajas el vejito y lo matas en plan fuluminación ya está a tomar por culo a ver si le queda el counter pero no lo ha usado no no pero ya con bajo por tanto el ataque no en teoría lo mata bueno puede ciclar una carta con el cel pero aún así ciclando no son 30 son 40 y él tiene en la mano 40 50 muerto automáticamente no le llega necesita super combos muerto vamos a ver señores si empezamos a dejar de jugar janembas mil de mierda y empezamos a llevar mira un cami un dende el trunks power version time es el de coste 2 que es el de coste 4 el de coste 4 el que te hace el grande 2 es nick attack vegeta y saike demon lleva 2 saike demon de banquillo no lleva no lleva saike demon de base igual lleva 2 y 2 esta baraja está mal montada saike demon mínimo tienes que llevar 3 es que es muy bueno lleva un bazin láser del tío si y el de mi ahora si sabes lo que hace cual el que lleva el de niha de banquillo es el que mira la el que si el otro tira carta a la war pide más el de mano no que haces ese cuando cuando combas con el durante tu turno si tu oponente tiene 3 o menos si vale ya se cual dice ese se juega contra baby y contra broly también contra broly contra contra el el freezer nuevo el de coste 8 el super raw también lo puedes usar ah no ese no joder esa es otra carta es el fader son kamehameha si ese 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 de migra lo he visto bastantes veces ya que la gente lo lleva de banquilla pero daehan compañero llevas muchísima mierda en el banquillo osea llevas muchísima broza osea le estoy tirando mierda pero con razón lleva muchísima mierda en el banquillo no lleva no lleva cartas realmente de utilidad y para poder plantar matchups lleva lleva utilidad no lleva valor y eso me jode osea metete dos putos vegetas al cost si juegas contra baby y ves con dos cojones pa'lante y lo matas tu al baby por ejemplo si la verdad es que yo por ejemplo me gusta mucho llevar al cost vegeta para matar baby lleva no lleves pan lleva metete dos puñeteros ehm tapions de banquillo y pícate dos vidas cuando entran al campo y no piques nada pero tapio me pico dos vidas y ni pegar ni pollas para esa por el vídeo espero un momento venga volvemos o que buenas tardes te imaginas que me ha tirado el vídeo ahora 1.50 7.51 12 a mi es que eso no me gusta osea como la lleva que saike demon de banquillo me juego los huevos a que en ningún momento lo he usado desde el banquillo no me parece para nada óptima y el resto de el trunks hasta cierto punto lo entiendo y el sneak attack vegeta también pero el tema de Toki Toki Kami Dende que quieres llevas lleva tres Kamis tres Kamis tío que apenas se juega Kami lleva uno o dos lleva uno de base uno de banquillo si quieres o dos de banquillo Dende amigo llevas Piccolo no si te has percatado de eso puedes llevar Piccolo cuesta dos es un diez barrier no es malo pero Dende roba carta es completamente indiferente Piccolo es mucho mejor con azul lleva oh lleva me gusta lleva el el vegeta el que peta barreras si le llevaba de banquillo si si la vista me parece me parece bien yo ya empecé no se si 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 tranquilo va por ya está ya baja un Kami y demás si 52 50 estoy ahora 52 50 yo voy 52 51 porque tú no hace falta que te cortes tampoco mucho a ver bueno robo un montón dos bolas en vidas y dos amequenos gordos y una bulma hostia pues las vidas son muy golosas si el Dende el que nos salió otro día de picking que nadie quería ahora eso ahora va a volver de 20 pavos cada uno cada uno y lo dejamos en en ocio para los principiantes si se quedó para para full somos maravillosos como jugadores en fin pega tira 2 realmente pues pan de cada día quiero que el Daihan pierda solamente por llevar la baraja llena de broza es que te lo juro me pone muy enfermo cuando la gente coge una baraja voy a jugar la base de esto que juego ya en va mil porque está muy roto si pero está muy roto y sabes jugarlo bien si no es coger un látigo y pegarte en los huevos a ti mismo porque de verdad es que la mano que tenía por ejemplo era horrible ten en cuenta que ya sea 4 llevas 8 cartas del deck que son mega inútiles entre comillas que son las de ciclo cuya utilidad solamente es ciclarte el deck más rápido y los super combos hasta cierto punto de la partida son mega inútiles o sea tienes 12 cartas en el deck que son inútiles en la mayoría de la partida excepto para robar pero no tienen ningún tipo de impacto en la mesa pues no encima no me llevas un montón de broza sabes lo más enfadado lo más trigger eso que hacía el que te buscaba te mandaba un freezer al cementerio ah es verdad que es un bicho si si es un bicho robas carta y te tiras un freezer al cementerio ah está bien no se si robaba le robo una carta como eso le está estafando me basto pero hombre toma le doy la puerta pillo un amequiano claro que has hecho te estoy abriendo el paquete que tengo el mazo este de freezer aquí al lado y estoy mirándolo estás buscando ah si si que robas vale confirmo que no que no ha hecho fullas este señor no fulla confirmada dani hype es un chico legal dani hype es un héroe nacional si tiene un gran nombre la verdad dani hype mafua hostias mafua el freezer que haces amigo yo que se intentar ganar tiempo el miedómetro el is this del cagómetro referencia tira 2 hombre ganar tiempo lo gana pero hostia el mafua me ha sido muy vasto no digo que esté mal tirado solo que ha sido me ha sido muy vasto ahí lo he puesto a mafua turno 2 mafua turno 2 contra broly te hace broly jaja no puedes y tú como es muy divertido cuando pegas con estás pegándole tú al broly y el broly hace me descarto una carta mato eso en ba en ba en ba porque es un acta battle battle si deseo ah no bulma perdón bulma se ha pedido un senron y no me acuerdo que más el freezer gordo y el super combo el freezer de si el que peta ese freezer en la otra partida no lo hizo pero podría decirle ves eso da y pues te pego un tiro y te mueres el freezer ese cuando le queda una vida es como saca una pistola y hace pum se acabó la fiesta en plan el otro muy anime en plan no puedes derrotarme porque tengo todavía me queda una vida y el de uno se acaba pum te mueres pero super frío el otro ay no lo pasamos bien caguero si la verdad es que si tiene freezer en la mano el de críticos el den de ahí gran aportación para buscar la voleilla porque tampoco si no lo pones debajo de un cam algo más así así pero es un buscador de bolas por uno robas carta por uno haces combo de cinco lo malo es que cuando ya los giras no te sirve de nada pero bueno si pero bueno oye ya está es un combo es una buena defensa el rico el vegeto 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 entra ahí todo guapo y ahora va a hacer jaja xd vegeto eres muy guay pero te vas a morir pom escopetazo oh chaval que dolor ah discard gain barrier y es como uuuu y de regalo el freezer toma haz un dap ahí no coma coma con todo veinticinco jaja ha chocado las gafas aunque no las tenga es la ingeniera la ingeniera de las estrategias tiene la verdad es que todo todo mugre en el solo tiene lo único bueno el janemba en vidas el el die hand todo lo demás es es full mugre full broza time watch te imaginas que que juega de quear al otro reciclando bulma si pudiera el receador de queado sería jodido la verdad si bueno no está jugando mal el match o sea está está jugando defensivo intentando buscar los combos tampoco ha tenido una supermano es importante eso saberlo si oh hay yanemba yanemba intenta petar ese y le retirará el mecha se muere se muere el mecha porque no ha combado con él para que lo devuelva si debería haber combado podrías haber combado con él para que no te lo mate pero casi luego lo puedes re porque me encanta cuando ponen las cartas giradas que es como esto es el warp y lo ponen a los el cementerio de la drop que haces amigo a ver que hacen me tienen intrigado porque a ver como cojones remonta este tío la partida vale tiene sparking robacarta eso es bueno está el otro tapeado por tanto le puedo atacar a la mano ahora efectivamente hola buenas tardes pues pues a saber no le juega nada no creo que no creo que le ha dicho oye que no me apetece jugarte nada yo que si le puedes haber puesto el dende aunque sea más 5 y critical robacarta 25 critical pues eso es doloroso porque encima el otro no tiene pues 25 critical no no puede hacer ah bueno no puede hacer control si claro porque no tiene si pues se lo come bulma bueno está bien si los que meten tiros al final no el super combo se devuelve vale siempre es el más 10 ese ton guapo ahí de todas maneras ahora el otro está con una mierda de mano ojo que tiene el láser en la mano ojo ahí por eso no el láser probablemente para cerrar partida porque el otro se conviene a un mierda un escobio bien guapo ya verás como le dice la partida con eso es que si tiene una pintaza solo lleva uno eso que me parece raro tío llevaría un par por lo menos no sé si llevarlo a uno mal de base pero no sé lleva solo uno o sea ahora uno de base un banquillo un par de banquillo gordo is this puta potra top deck juego cold blood dust te imaginas ah no que tiene deflect bueno al gordo puedes tirar cold blood dust que es deflect deflect y que no eres y que no fuese el arma por eso por eso ah vale no que lo sabía si es si no puedes tirar puedes jugarlo en el otro en el en el sol en el sol en el sol en el sol si que puedes jugarlo pero es es bastante peor el deck si porque te buscas más dentro de las bolas bueno esto vas con 5 supercomos en teoría porque haces un un recuperas un supercomo a la mano con el gordo que tiene 2 en vidas tiene 5 cartas en vidas si que suena un poco mal la lifecam se ve muy mal ya que hay una lifecam podría poner una lifecam de verdad en plan que le pongan las pulsaciones jugando de repente le da un patatus a uno de repente pum 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 y otro sigue jugando en plan estoy muerto pobre dentro no counter pro combas combas piiii no combo un warning por slowplay pero me estaba muriendo señor juez me da igual tienen osea tiene mal interesante pero a ver como coño la haces la puta es que te han removido el shenron tío eso es una puta faena piccolo puede atacar cuidado agárrense piccolo ataque piccolo ataque piccolo es más hombre yo creo que es un buen momento para bajar el demigra y amargarle la existencia al otro dani hype el héroe de américa el hombre que representa a los estados unidos efecto te miro la mano ostias pues a lo mejor si si se lo va a hacer se lo va a hacer voy a intentar cerrar este turno si si no puede intentarlo que tiene escucha el siguiente ataque entra seguro porque piensa que tiene ah no tiene que tirar el borgos bueno da igual el siguiente ataque entra seguro porque tiene solamente tres cartas en el en el drop y con ese cuatro ese es el drop o el guard el drop el drop los que tiene al fondo es el drop le pegas al gordo combas con la volma le matas al gordo no que haces la comba con el borgos ahora si la comba con el borgos ahora te hay que entrar de migra por eso yo habría yo habría pego primero con de migra que son tres bueno claro son dos quiere intentar acumular lo menos posible se pica una vida endereza dos se llama la mano te voy a combar con todo lo que tienes cabrón un cuanto de igual no porque si no se muere bueno tiene una mano de mierda la verdad es que en migra tiene cinco en el mazo ah amigo eso es una reina bueno pero podría haber cerrado este turno que putada patril láser ahí y lo destruye implosión a chadal pura energía le doy la mano con tristeza porque no podía combar si si hostia pero patril láser ahí lo destroza implosiona por dentro el otro porque prácticamente ahí es partida el bat lo tenía en la mano que es lo peor pero de momento tiene que robar o sea si no roba ni un solo janemba y tiene tres robos en mano este turno va a robar cuatro más la del efecto cinco si de las cinco cartas no sale nada de janemba si pero tampoco se puede poner a tirar combos de robar porque si no no puede bajar el janemba si con que el de uno puede bajar el de uno y ya está bueno si si se roba pero tiene que combar ya no no creo que tiene que combar con todo y no le sale no 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 tiene la waken aún ya da igual ah bueno si comba pero ahorita nada nada pozo pozo danny hype best of player EU west es americano si pero es el best of player madre mía chaval y esos niños pasa por llevar la mano llena de broza no robas es que no lleva nada tío lo siento pero es que no llevas ni el ni el que te busca es que fíjate el que te busca lo bajas y luego pegas con el líder se acabó si daehan campeón del mundo en realidad no perdón danny hype daehan sabes que dany hype campeón del mundo poooom makoki padre y láser a tu casa que haces el efecto del janembo ah hostias es verdad que luego se dispara después del counter si si le tiré la carta con desprecio sabes como diciendo da igual da igual va a robar una carta que grande ha cogido el cel pero lo ha pesado no le ha gustado cogerlo pero tiene que tirar el otro va a tirar el combo y ya está se acabó para tu casa combo y más combo y venga combo con todo hostia lo de hacer el combo del janemba es muy vasto pero que no que no que te vas para tu casa si si comba comba si tiene el gordo también está todo nervioso con las manos está bien con las manos me has matado si te he matado niño para tu casa en fin dani hype héroe nacional a la final dani hype vale dani hype con todo el hype para la final ¿cuál es la final? para esta es también lo mismo es janemba contra esta pues no quiero ver janemba vamos a ver que hay por ahí que hay por ahí